Yo tengo dos, yo tengo dos Dos pibis que me suben la presión y me dan mi calentón Yo tengo dos, yo tengo dos Dos bibis que me sube la presión y me da mi calentón Me arriesgo la chupa, él lo sabe que el su su puta Él me ejecuta, me lo mete, me lo pone sin armadura Calentura con finura, sabe dirigir su ruta Eso a mí me gusta, gusta que en la nube a mí me suba Suba, no me enamoro, aquí se vale todo Me da deseo que me toque con tu teo No te miento, sabes que con otro yo me veo No te me enamores, sin explicaciones Te amo cuando quiero, no me envíes de esto No pelees, por si lo sacamos tiempo para verlo Nadie sabe de lo nuestro, libre como el viento Silencio, no le digas a nadie de lo nuestro Deja que el tiempo pase, disfruta este lacer Esta noche voy a hacer que tú me amarre Jugamos como amante, ay yo tengo la llave Ven y pruebe y dale, que yo tengo la llave Yo tengo dos, yo tengo dos Dos babies que me suben la presión y me dan mi calentón Yo tengo dos, yo tengo dos, dos babies que me suben la presión y me dan mi calentón Yo tengo dos, yo tengo dos, dos babies que me suben la presión y me dan mi calentón Yo tengo dos, yo tengo dos, dos babies que me suben la presión y me dan mi calentón El otro más serio, me dice que le miento, que no tengo sentimientos Le reza a Dios por mi amor Se enamoró, me lo hace en el sillón Con caricias y sudor, le he redado en la habitación Me tira de esto, de celos, dice que no lo quiero Que con otro yo me veo, que está pa' mí Y yo siempre le picheo que me gustan los dos, me gustan los dos Es tonta cabrón, como le digo yo A que no me enamoro, mi corazón murió La fecha expiró, se colgó en el amor Ese cupido me engañó, ese cabrón Por culpa de él, juego con los dos, juego con los dos Nos saciamos la sed y no voy a perder Yo soy una mujer, con derecho y poder Cuando rozo su piel, me apodero de él Me chinga como él, y se la sabe comer Tengo dos, yo tengo dos, dos babies que me suben la presión y me dan mi calentón Tengo dos, yo tengo dos, dos babies que me suben la presión y me dan mi calentón Tengo dos, yo tengo dos, dos babies que me suben la presión y me dan mi calentón 787, my nigga